Ya está con la cuna matata ¿Qué pasa? No, no, con la cuna no, con la rufián Esa es la rufián, esa Si se va a perder contra la cobra Voy a coger la primera rufián que tuve de todas Que seguro que es mucho mejor que vuestras motos ¿Quiere que sea mejor que una cobra? ¿Habéis visto lo que tenemos detrás? ¿Os recomiendo? Antes de acelerar os recomiendo que miréis atrás Porque yo quiero mirar Vale, vale, mira tú que yo corro ¿Habéis visto lo que hay? Es una bici gigante Está muy bien hecho Vamos a hacer una miniatura, Flo, yo te acompaño Ya me la he hecho, que te den Que la ven, se ha pirado, tío Dejo de jugar Dejo de jugar la carrera Vale, madre mía Tigretón, madre mía, madre mía ¿Habrá que subir esa bici? ¿Vosotros qué opináis? Yo creo que no La han puesto para la decoración Está muy bien hecha De curazao De curazao o no De curazón Eso no hay que subirlo, Flo, en este caso Hay que subirlo y bajar Eso no hay que subirlo, hombre ¿Pero qué vas a subir? ¿Qué cojones me estás contando? ¡Lul! ¡Lul! ¿Pero qué haces tigretón? Poniendo minones Si es que es un minote La ruid de los melones ¿Otra vez? Menos mal que estaba en transparente Madre mía, chaval Se ha hinchado a minas el Abel No, 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 no Se ha hinchado a minas ¿Qué la ven? ¡Ojo! ¿Y esos misiles? ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¡Hostia tremendo! Madre mía Tocando rodilla Tocando rodilla ¡Vamos! Vale, Flo, te tengo que reventar a Abel ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué parcial me he hecho ahí! ¡Abelito! ¡Abelito! ¡Oh! ¡Me cago en la... ¿Y cómo me ha reventado? ¡Es el Arce del C4! ¡Me cago en la mate que os parió! ¡Pero que vamos! Ahora derrape por aquí ¡Tres, zero! Derrape por allá Madre mía, cómo tomo las curvas Vale, estoy acercándome a la bici Pero no hay que hacer nada, ¿eh? Vale, esto me gusta Vale, ¿qué pasa? ¿Pasa por la rueda? Oye, pero mola, mola la cinemática esa que te ponen Sí, 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 ¿eh? Está como muy barata Sí, lo hice yo ayer ¿Eh? ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¡Qué saltaco he hecho! ¿Y sin mirar? Madre mía, madre mía, madre mía ¡Hasta luego! ¡Venga, hasta luego, eh! ¡Madre mía, me pasa un poquito, ¿no? Sí, me comentan ¡Minas por aquí! ¡Minas por allá! ¡Tres, zero! ¡La madre que lo... ¡Ey, tu moto está entera, eh! Sí, sí, mi moto se ha quedado ahí parada encima ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Nos hemos matado los dos, tío! ¡Hombre, caro! ¿Qué dices? ¡Caro, caro! ¡BARATO, barato! ¡Claro, estaba! Y murió... ¡Ujo, me he pasado, me he pasado! ¡Te la voy a pegar, chaval! ¿Qué me vas a pegar? ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Puta mierda! ¡Me he comido un puesto de... ¡De dinosaurios! ¡No te refresco! ¡A culunguele! ¡A culunguele! ¡A culuncheles! ¡Culunchilita! ¡Pero me gusta como vuelves tu culito! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡En verdad! ¡Flipas, eh! Voy al primero con diferencia ¡Madre mía! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se nota! ¡Se nota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡En realidad, como ha dicho él! ¡Primero por detrás! ¡Madre mía, que me he pasado muy bien! ¡Lol! ¡Lol! ¡Que salto metido! ¡Vale, vale, vale! ¡Se dispara hoy y no me hace caso esto! ¿Porque esto está roto? ¡Claro! ¡Tienes que tener... ¡Voy al dos! ¡Pues aquí estamos! ¡Abel es que es muy de explotar, eh! ¡Sí, Abel! ¡Sí, yo soy muy de escabullirme! ¡Que se me había pensado punto, Fogo, tío! ¡Qué haces! ¡No te podía dejar vivir! ¡No te puedo aguantar! ¡Ye, ye, ye, que te quiero reventar! ¡Ye, ye, 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 ye! ¡Y verás como te comes las minas! ¡Madre mía, de lao! ¡Que me he ido! ¡Pero Abel, si nos sacas cinco días! ¡Sí! ¡Cinco días y una noche! ¡En el coche! ¡Tengo días y una noche para dormir en el coche! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Si te llevo a matar de esa... ¡Madre mía! ¡Si escribo para atrás y me he recorriado todo el circuito para atrás! ¡Sí, sí! ¡Yo igual, eh! ¡Tengo tanta destreza! ¡Que ya no es destreza, eh! ¡Es... ¡De... ¡Cuarteza! ¿Sabes? Lo pillas tres, cuatro... ¡Vale, déjalo! ¡Vale, déjalo! ¡Vale! ¡Vale, pillo aquí! ¡Nada, nada! ¡Vale, déjalo! ¡Es para mentes privilegiadas! ¡Yo tanto bote, me estoy paredo un poquito! ¡Yo no, yo voy a tupe, chaval! ¡Que estoy aquí, que me salgo por las paredes! ¡Lo que no sé cómo lo vi primero! ¡Sale por las paredes, madre mía! ¡Hijo! ¡Yo no sé cómo lo vi primero! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué cabrón es! ¡Toma! ¡Porque voy yo, jiji, jiji y pum! ¡Que sigo primero! ¿Dale, normal? ¿No? ¿O no? ¿Dice o no? ¿O puede que sí? ¿Quién sabe? ¿Nunca lo sabremos? ¡Pero tío, que has tirado tres minas seguidas! ¡Madre mía, no te da! ¡Madre mía! ¡No me lo creo, tío! ¡Ay, uy! ¡Fuu! ¡Noooo! ¡Puto Tigretón! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Aaah, me cago en todo, tío! ¡Ay, ya, ya! ¡De cabeza! ¡Cago en la leche! ¡Pues has entrado! ¡De rato de culo! ¿Has entrado de cabeza? ¡No, pero de culo! ¡Has entrado de culo! ¿En serio? ¡Has entrado! ¡Ya he llegado rodando! ¡He flipado! ¡Madre mía, tú! Oye, pues la carrera está guapa. No tiene nada que ver con la moto esa gigante, pero está guapa, ¿eh? ¡Qué guapo! Sí, bueno, la han puesto ahí para que sea bonito, para que forez desca el asunto. ¡Ha sido para darle un inúmero! Mira, qué casco antibalas tengo, ¿eh? Pues me ha servido un poco mucho. Los típicos calimeros orinales esos de Amili, pues esos. Sí, sí, pero este es antibalas. ¿Pero qué va a ser antibalas? Si aquí no nos hemos disparado. Mira, récord de vuelta, pringos. ¿Eh? ¡Ja, ja!